Hoy en nuestro espacio de relax y salud, Jesús Miranda, mejor conocido como Chino, integrante del dúo venezolano Chino y Nacho, comparte con nosotros 5 claves de su bienestar. Las 5 claves para el bienestar de parte de Chino, el dúo Chino y Nacho. Primero, mucho amor mi gente, el amor es la base de todo, familiar, en pareja, de tus amigos, así que si estás lleno de amor vas a tener mucho bienestar. La segunda es comer saludable, hoy en día hay población extensa, inmensa en todo el mundo y tenemos que buscar los elementos, la comida que sea natural, que sea orgánica, así que muy pendiente con las cosas que compran, que no tengan muchos preservativos químicos, por favor, preservantes químicos, que eso afecta mucho la salud y sobre todo el tema del sodio, evitarlo al máximo. Otra cosa que practico muchísimo para mi bienestar y sería la tercera, tomar agua. El agua es súper, súper importante en la vida del ser humano y de los animales, obviamente. Pienso que todo ser humano debe tomarse por lo menos 8 vasos de agua al día y eso les va a ayudar muchísimo a tener una buena salud y eso, por ende, les va a llevar a un sub-bienestar. Amigos, la cuarta clave, descansar, dormir bien. Es importante que todo ser humano al día por lo menos tenga entre 6 y 8 horas de descanso para poder conservarse saludable, tener mucho bienestar y tener sobre todo buena actitud. Y la quinta clave, ¿cuál sería? Hacer ejercicio, por supuesto. No hay que matarse haciendo todo el día ejercicio, no hay que ir 5 horas a un gimnasio, no hay que hacer 7 deportes, sino simplemente la dosis necesaria al día para uno estimular los músculos y con alimentación todo eso va a mejorar. Así que hacer ejercicio, ya sea trotar, ir al gimnasio, hacer deporte, ligas en tu casa, abdominales, lo que tú quieras, pero haz ejercicio.